Buenas noches mi gente, este es un corto saludo que estoy haciendo, deseándoles a todos una feliz navidad y un próspero año nuevo. Este día tan especial sabemos que recordamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estamos agradecidos con Él por todo lo que tenemos. Creo que es un día de reflexión, un día que tenemos que darle gracias a Dios por todo lo que Él nos ha dado. Gracias por la vida, por un día más que Él nos está regalando. Sabemos que en esos días de Navidad son días que llegan muchos sentimientos a nuestros corazones. Sabemos que seres queridos han muerto, amigos que compartieron con nosotros ya no están. Pero sabemos que un día estaremos reunidos con el Señor. Sabemos que todo tiene un principio y un final. Y sabemos que no se le puede decir a un amigo o a un familiar hasta luego, sino que hasta pronto. Porque sabemos que hemos nacido y tarde o temprano tenemos que partir con el Señor. Pero esta época no quiero que sea una época, un día, mejor dicho, de tristeza. Que ese día sea de tu recuerdo, de las personas que se fueron. La recuerdes. Estos momentos que la pasaste súper espectacular con ellos. Que lo disfrutaste. Recuérdolos y que esta noche sea de mucho amor, de mucha paz, de mucha armonía. Como lo vuelvo a repetir, mis mejores deseos son que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, donde quiera que estén. De verdad, para mí es un grato y un gran honor poderlos saludar en este día tan especial que es la Navidad. Pero para mí este día puede ser triste y a la vez alegre. Porque no tenemos a nuestros seres queridos cerca, están lejos. Pero en cuestiones de la pandemia también no podemos estar cerca de ellos. Pero les deseo con mucho amor, con mucho cariño, que la pasen de verdad de maravilla. Los quiero mucho. Ya cuando todo esto pase de la pandemia, vamos a reunirlos, vamos a estar todos juntos. Sabemos que esto ya lo vamos a sobrepasar. Pidámosle a Dios que todo esto desaparezca porque queremos estar en normalidad. Ya que ya no podemos estar como antes, unidos, compartiendo. Es bastante difícil. Pero de verdad les digo a todos los amigos y familiares que yo sé que han perdido un ser querido. Ese día, recuérdenlo con mucho amor, no con tristeza. Acuérdense que ya están descansando, ya saben con el Señor. Ya ellos están en un lugar mejor que nosotros. Y sintámoslos felices. Apartemos toda tristeza de nuestro corazón ese día. Y llenémoslos de gozo. Y como digo, de amor y armonía. Los quiero mucho. Muchas felicidades. Feliz Navidad y feliz próspero año nuevo. Y que este año que viene sea de muchas bendiciones para sus hogares. Con todo corazón se los deseo. Y de parte de mi familia, de Jose, Yare, Nercito, Bianchi. Y aquí su fiel servidor. Les deseo una feliz Navidad. Cuídense mucho. Seguiré subiendo más videos por YouTube. Síganme en mi canal, Pensilvania503. Y suscríbanse a mi canal. Y ahí denle un like y dejen su comentario. Hasta el próximo video.